Las negociaciones por el delantero mexicano Santiago Jiménez estarían entrando en un proceso de estira y afloja. El conjunto del Nottingham Forest de la Liga Premier de Inglaterra se supone ya habría puesto sobre la mesa su primera oferta de 25 millones de euros, la cual estaría distante de lo que se entiende, estaría pretendiendo el Feyenoord, que oscilaría entre los 30 y 35 millones de euros. Cabe recordar que hasta hace una semana el cuadro británico, el cuadro inglés, se habría retirado por algún momento de sus intenciones por fichar a Santiago Jiménez. Eso es lo que entendían en las entrañas del Feyenoord, que había tenido algunos acercamientos con cierta intensidad, pero posteriormente estos se fueron diluyendo. Pero en las últimas horas se habla de manera insistente y contundente que la primera oferta del conjunto del Nottingham Forest es de 25 millones de euros. Aquí también entra en esta ecuación la gente de Cruzul, la directiva de Cruzul, que se habría quedado con un porcentaje de entre el 12 y 15 por ciento de los derechos federativos de Santi Jiménez cuando lo vendió al Feyenoord. En aquella ocasión Cruzul habría recibido algo así como entre 6 y 7 millones de euros, pero se quedaba con un porcentaje para una posible venta futura. Parece que este momento ha llegado y también le llegaría una cantidad por esta transferencia al equipo de Cruzul. Las próximas horas serán letales, importantes, para saber si Nottingham Forest pone más dinero o el cuadro del Feyenoord reduce sus pretensiones.